la vida con el la vida la vida el amigo me lo envió y literalmente no lo habían puesto en ningún lado ¿cómo se llama? yo lo busqué y literalmente sabía que cuando le di mi fecha ahí empezaron a salir todos él me lo dijo instantáneo y conté eso que yo me tardé un chispito buscando quién era porque no me sabía el nombre de él Chucky están ahí campeando si están campeando me voy a matar ahora a comer a un doverkid pédalo uno dos, tres, mira el baño ahí Chucky, viste que si es rey debe, es rey viste que si es duro del japalin toma, viste que si es duro del japalin viste que si es rey debe, si es rey debe, si es rey debe, un próximo volviste que si es rey debe, suspejen Oye, sigan ahí en la esquina y te voy a dar su propia medicina, a verla, otro más, doble kill de nuevo, a verla. Toma, toma. Toma, toma. Están campeando esta gente. Como yo le dije, maquillote, la cara que luego el de la gente es el equipo. Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma. Jajaja 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 Están en esa esquina, peleando conmigo. Me van a matar ahora. Mano, esta gente es campera. Jamás no puedo ver, hermano. Yo también, fíjate. El tipo está en su spawn. El tipo está en su spawn. Yo también, yo también. Está bien, pero es todo el equipo. Está bien, pero no puede ver. ¡Mierda! ¡Qué mierda morir! ¡Qué mierda morir! Cuando me hace sacar las grúes. ¡Toma! ¡No! ¡No! Se han matado por lo menos como 2 o 14 con... ¡No! ¡Fíjate, esto de 2 en 2! ¡Nanita! no se muere papá te quedan en esa esquina oíste están todo el juego en sus pones pero tu te crees que el juego no ha cambiado de pones espérate de eso papá espero no morir que siempre muero tirando esta mierda toma toma para que se queden ahí el equipo estaba ahí me volví a sacar el sentry papá si proteo tienen que estar diciendo o me van a reportar hay una ahí chocke trosh hay una ahí trosh trosh detrás tuyo trosh bueno se tienen que estar encabronados de que arreglar hasta la muerte este cagampero me cago en tu vida mira un esperando ahí que uno salga si pues lleva un rato ahí me acabo de matar apúntate dos maveras y cagampera me 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 la me 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 Jajaja A verás todo yo, ¿eh? ¡Eso, tío! Se muere Por fin cambió respawn en todo el juego Mejor todavía si no cambió No se muere Double kill, double kill Toma, mira, te lo estoy diciendo, tipo, yo más Este juego lo voy a grabar Lo voy a llamar Cuando soy el rey del Javelin, Joker Si, lo voy a grabar ¡Lupir! ¡Talón! ¡Lupir! No, 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 no ¡Lupir! 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 ¡Por este tipo! Me dejé matar de maldad para hacer esto Fallé todos los tiros Ah, yo siempre los doy, ¿verdad? Doble kill, triple kill, buena Toma Bien, el último kill, el último kill para mí Espera, era otro ¡Bien! ¡List iron! Eso no tienen que dar a mí Y voy a grabar el juego Dame el último videito para grabarlo con motivado ¡Look at it! ¡Look at this! Y un triple kill por allá ¡List iron! ¡List iron! ¡List iron! ¡List iron!